Es con cariño, bien finito. Burriqueta, burriqueta. Sin exagerar, el doble. ¿Verdad, Tito? ¿Se acuerda el corbinolo? En Punta Negra, una corvina. Permiso, ¿qué está? El doble. Flaco, pará un poquito. Tito, ¿cómo era? Cerrá los brazos que te vas a desgarrar, flaco, pará. Bien, Tito, ¿eh? Bien, me gustó, ¿eh? No, Tito. ¿Así era el ojo? No, flaco, no. ¿Qué mirada tenía?